Los cruceros Cristal y Hamburgo recalarán en Iquique a las 8 y a las 11 de la mañana respectivamente. Para ello el municipio ha dispuesto una recepción con la presencia de grupos folclóricos que dará la bienvenida a los turistas procedentes de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. La Municipalidad de Iquique forma parte de la mesa de turismo que concita el Servicio Nacional de Turismo, Sennatur. Y en ese sentido hace unos días atrás se dejó ya establecida la coordinación. Los 1.142 turistas permanecerán en Iquique 12 horas según Sennatur y para este tiempo han contratado diferentes tours hacia las alitreras, los pueblos del interior, mientras que otros visitarán museos, centros comerciales y las playas de nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.